Había una vez una chica bien guapa que le dio like a este video Luego se suscribió al canal y lo compartió ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Mi esposo solamente dura 5 minutos Pero son los 5 minutos más deliciosos ¿Dónde está mi cheque? ¿Se espera un momento? Carlota, creo que nos volvimos a perder Si siempre hemos sido unas perdidas ¿Ya se tomaron sus pastillas para el Alzheimer? ¿Quién eres? La productora de este video ¡Ah! ¿Que no estamos en un Starbucks? ¡Acepto! Me volví a mirar en la cama ¿Por qué me juntan con puros viejitos si yo todavía estoy muy rica? Te voy a demandar por secuestro Viejitos pedorros reaccionan a realidad virtual ¡Ay por Dios! ¿Pero qué tanta belleza? ¿Cómo se le mueve el tacualote? En ese bosque sí me pierdo Tome esta ¿No muelda? Tiene que sujetar esto ¿No voy a quedar embarazada? No, sujetelo ¡Qué rico! Así te haré Sujete esto viejita ¿El qué sujeto? ¡Estoy ciega! ¡No veo mis manos! ¡Tome esto! ¡Estoy ciega! ¡Aquí estúpida! ¡Estúpida! ¡Ay su puta madre! ¡Pero qué toronjas más deliciosas para morderlas! Agárrelo muy fuerte con sus manos Así me dijo mi marido y que haré embarazada Quítate la ropa muñeco Hay un chamaco retorciéndose sobre una piedra atrás Mira pa' delante ¿Estás bien chamaco? ¿Dónde están las putas? ¿Me puedo comer ese chocolatote? Préstame esto Tú con eso y yo con esto mamita ¡Qué trozote de carne! Ya me toca Díganle que ya me toca ¡Ay como quisiera ser ese piso papito! ¡Barrame, trapeame, escúpeme! Válgame Dios Este juego que estoy jugando De lavar calzones a mano Esta merequetendongo ¡Mahuita! El que está hablando con un idiota eres tú ¡Lárgate! Tenías razón El pobre chamaco se retuerce Debe de estar enfermo ¿Chamaco te encuentras bien? ¿No quieres Big Vaporus? ¡Ay! ¿Cuánto juguito saldrá pa' chupar de esas toronjas? Pobre chamaco Debe de tener lombrices ¿Por qué huele a queso cottage? ¿También huele como a pescado frito? Te voy a bajar el cierre con los dientes papi ¿Qué se me hizo la nalgona? ¿Qué? Aquí estás pamita En mi casa soy una huevona Pero aquí me ven clavando Deberían de darme ya mi cheque Hasta que termine el video señor ¿Trabajas en FedEx? ¿Y ese paquetón? Ya no aguanto Ten tu nalgada ¡Ay caca! ¿Quién es el niño polla? ¡Por Dios me va a atacar un ojo niño! ¿Gallinas? ¡Ay gallinas! ¡Fuera! No quiero Herbalife No quiero Eibon No quiero Herbalife Te voy a apretar los pezones Hasta que se te pongan rojitos Ahora voy por tus nalgas Tío Casimiro ¿Me estás escuchando? A ver Deberías de estar preso Por estas nalgotas ¡Ah! Soy una delincuente Arrésteme señor policía Espóseme ¿Por qué te retuerces chamaco? ¿Te duele la rabadilla? ¿No quieres una Tylenol? Que me ahorques con eso ¡Estrusame cabrón! ¡Ja ja 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 ja! Pa' ellos me querían pajequiera ¿De ustedes está aspirando verdad? No te vayas a mover chanquito Que te voy a bañar un poquito Así duele menos, te restiego, no te muevas Este calzón estira muchísimo, sí estira Estíralo con fuerza Eso hago Ay, ya se acabó, ¿por qué tan rápido? Simplemente era realidad virtual Y lo que me tragué, ¿qué era? Es una lástima que esa nalgona no sea realmente mi esposa Estoy segura que la realidad virtual me estaba haciendo Porque mi marido solamente tiene ojos para mí Nos vamos a llevar cuatro de estos Viejitos pedorros reaccionando a realidad virtual Santa madre de Dios, por Dios, per... A la verga Perdonen